La diputada del PLC en la Asamblea Nacional, María Fernanda Flores de Alimán, dijo que trabajarán en las comisiones de la Asamblea Nacional, pero no buscarán presidirlas, aunque la ley se los permita. Flores dijo también que la renuncia del magistrado Solís es un duro golpe al partido de gobierno, cuyo mandato está próximo a derrumbarse. Las mismas comisiones que ya teníamos en el periodo de licenciatura anterior, las sesiones anteriores, que no será propuesto entonces esta vez algún cambio. Creo que hoy tenemos reunión de bancada, tengo entendido que se mantienen las mismas posiciones, si acaso algunos cambios, pero la mayoría quedamos en las mismas comisiones. Yo estoy en la Comisión del Exterior y la Comisión de Educación y yo quiero quedarme en las dos, igual. Así que imagino que más o menos vamos a quedar en las mismas comisiones. Pero ante posibles propuestas, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptarlas? No entiendo tu pregunta. Nosotros nos mantenemos en las comisiones porque esa es parte de nuestra obligación como trabajo legislativo. Yo estaba en el exterior y en la educación y yo quiero quedarme en las mismas dos comisiones. Que si vamos a asumir la presidencia o la vicepresidencia de las comisiones, esa es tu pregunta. Exacto. Yo en lo personal no asumo ningún puesto más que mi participación como un miembro más dentro de la comisión porque es una obligación parlamentaria mía y un derecho que tengo como diputado. No me interesa ser presidenta, no me interesa ser vicepresidenta de ninguna comisión. Hoy lo vamos a discutir en la sesión que tenemos, en la reunión que tenemos de bancada y yo voy a proponer que ninguno de nosotros aceptemos ni presidencia ni vicepresidencia. Pero como somos parte de un conjunto de diputados, somos 14 y somos demócratas, entonces la mayoría es la que va a decidir. ¿Por qué razón no quieren discutir? Porque yo creo que ya vivimos esa experiencia y se demostró que independientemente que tengas un cargo como presidenta o vicepresidenta del Frente Sandinista con su aplanadora no le interesa ni le dé esta importancia. Ni te respeta ni te da tu lugar. Entonces, ¿para qué ir a exponernos una vez más cuando ya los conocemos? Sabemos cómo actúan, cómo han venido actuando y no esperamos nada diferente de ellos. ¿Ustedes tienen derecho a los presidentes? Tenemos derecho a cuatro de las comisiones, sí. Pero independientemente de lo que es correcto o lo que es el derecho, para ellos no funciona de esa manera. Ellos violentan totalmente, constantemente la constitución, la ley orgánica de la asamblea. Así que no, ¿para qué? Pasar por ese trabajo. Ya lo hicimos, recuerden que asumimos y después renunciamos. Entonces, ya vivimos esa experiencia, ¿para qué volverá a pasar? Pero esa es mi opinión muy personal. Yo me debo a un partido, me debo a una bancada de 14 diputados y la mayoría tendrá que decidir en su momento. ¿Algunas leyes no se les dieron pasar? Total, así es. Vamos a ver que tuvieron reunión de junta directiva el viernes. Entonces, hoy nos tienen que informar qué es lo que pasó y a ver si le van a dar trámite a la iniciativa de ley que presentamos nosotros el jueves. Como manda la ley. Como dictador. Pero usted quedó usted un fuerte golpe. ¿Por qué? Un fuerte golpe, porque el señor Solís, si hizo eso, no lo hizo de gratis. No lo hizo por nada. Lo hizo por algo y a cambio de algo. Así que, me imagino que vienen cosas más fuertes. ¿Qué lectura sacó usted de eso? La lectura que yo saco es de que él fue a buscar su protección, o sea, realizó de que este barco se está hundiendo, de que aquí no hay nada más que hacer, nada más que con paciencia, prudencia y perseverancia esperar la salida del dictador que pronto viene. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.